En esta ocasión te presento una colección de videojuegos y es que solamente es una parte de esta colección Ya que faltaron bastantes consolas y aparte quiero agradecer a mi buen amigo Frank Fox por la oportunidad de grabar este contenido Les dejaré sus redes sociales ya que él es tatuador Por aquí tenemos a la Hotcake acompañándonos También tenemos por acá a la latosísima frijola Sin más vayamos con esta increíble colección porque pues vaya no sé si me alcanza el tiempo para grabarla Así que vamos con la intro Y quiero comenzar con esta Nintendo que es la 10 Pero esta 10 tiene la característica de que le puedes meter cartuchos de Game Boy Advance Miren, amaba esta cosa de Nintendo que hacía las cosas retrocompatibles La Lite Por la parte de arriba también le podías meter su propio cartucho Por ejemplo, aquí tengo el Mario Kart 10 Desafortunadamente esta tiene el problema de que se le cae la pantalla Así que lo bajamos con cuidado y prendemos Uy, quién recuerda ese inicio Y ahora sí estamos jugando una Game Boy Advance Lo que pasa aquí es que se apaga la pantalla de arriba Porque solamente se ocupa una pantalla Vamos a apagar el flash Y se ve bien chido Se ven ya los colores vivos Por ejemplo, en estos Recuerdan que tenían que adaptarles una luz Para que se viera Y estos pues ya vienen recoluminados Y comencé con esta consola Porque estamos en temporada navideña Y esta consola siempre la pedía en mi cartita No solamente yo, también mi hermano la pedía constantemente Y pues nunca se nos hizo Es más, en este momento ponle pausa al video Y déjame en los comentarios Qué era lo que siempre le pedías a Santa Claus O a los Reyes Y nunca te lo trajeron ¿Listos? Bueno, pues sigamos con el video Y de este lado tenemos juegos de GameCube ¿Recuerdan esta consola? Bueno, si no la recuerdan Vamos al iPad Y vamos a preguntarle a Siri Oye Siri ¿Qué es la GameCube? A ver qué nos dice Esta es la información de contacto de Kencagearte ¿Qué? No, no se pudo Siri está medio mensa Pero recurrimos a lo que es YouTube Y esto es la GameCube Vamos a ver el video del Fedelow Justamente esa era la consola Y ese es el color que tiene mi amigo De hecho tiene creo que tres GameCube Y por aquí podemos ver Que tiene cuatro puertos En esos puertos se metían lo que son Los conectores de los controles La parte de abajo Las memorias Que antes no había memorias que de 160 GB o 1 TB Sino que tenías que adaptarle Una memoria especial Y por cierto Los juegos de GameCube Son Ah chingados tiene juego Estos juegos me los llevé a la expo Y no me vaya a hacer que me haya madrugado Primero vamos a revisar todos Y después le preguntamos a mi compa Si este Ah ese si tiene Si el otro talla disco Ay creo que aquí está Si es este Si Uff ya me salve Y la verdad si me puse nervioso Jejeje Para que les digo que no si si Y es que Si algo no es tuyo Pues debes cuidarlo incluso más Que lo que te pertenece Afortunadamente Estaban todos los juegos Y solamente Estaban En cajas cambiadas Pero lo que les quería mostrar Es que Los juegos de GameCube Tienen esta característica En la que son Discos muy pequeños Vean Y esto lo hacía Nintendo Para que no le piratearan Constantemente Sus juegos Nintendo siempre era enemigo De la piratería Vean que bonito se ve Miren De todos estos títulos Siempre los Marios Son de los más caros Y es que este Simplemente a veces Lo encuentras en mil pesos Ay perdonen No me gusta decir precios Pero Pues vaya No si es algo que me sorprende Que un juego Que ya tiene bastante tiempo En el mercado Se encarezca tanto Saben Miren También Mario Mario Party 7 Algo que trato de evitar mucho Es decir Los precios de las cosas Porque si no Va a pasar como Mamad Hunter Que tiene mucho hate Ya que les enseña a la gente Cuanto es lo que llega a valer Una pieza En el mercado Y pues vaya Ya cuando vas a los tianguis Están las típicas señoras Que te dicen Es de colección joven Y te suben el precio carísimo O también le cae mucho hate Porque cada que saca Algo nuevo En su video Los precios Se van hasta arriba Ah pero Conozco un cabrón Por ahí En el tianguis Al que voy Que también se beneficia de esto Y sube también Los precios Bien cabrón Pero ahí está Los Juntos Los Juntos Ahora otra cosa Que les quería comentar Es que creo Que el Wii que tengo Tiene la posibilidad De ser retrocompatible Con lo que son los juegos De Gamecube Y listo Ya la tenemos por aquí Y como pueden ver Tiene esta característica Del Gamecube En la parte de arriba Tiene los mismos conectores Que son para los controles Y en la parte de atrás Tiene Las dos entradas De las memorias Y hablando de lo que es el Wii Tenemos por aquí Algunos títulos Increíbles de Wii Bueno menos el Wii Fit Esa cosa Nadie la quiere Y bueno No sé si lo notaron Pero este título Lo tengo con su guía Bueno mi amigo Chequen Donde vienen Lo que son Todos los secretos Del juego Es una guía Para pasarte Completamente El juego Y de hecho Trae incluso Su póster Chequen Está bien bonito Este Mario Bros Es una actualización A los Super Mario Justamente como el que estaba jugando En la Nintendo 10 Pero claro En esta época Toda esta parte La grabé con cámara lenta Así que voy de nuevo A grabarla Pero claro De esta época Por aquí tenemos Este que nadie quiere De hecho Encontré la tabla Creo que 20 pesos En el tianguis Una vez Por aquí tenemos También lo que es El Mario Party 8 Y esta joyita Que es el All Star Miren Realmente me gustaría Jugarlo este Porque no sé De qué trata Es más Vamos a buscarlo En el iPad Este compa Grabó la pantalla De eso Y pues vamos a ver Qué onda Qué nos topamos Super Mario All Star Vamos a adelantarle Alá No manches A ver Pon uno Puedes jugar Todos los títulos Anteriores de Mario En el Wii No manches Qué loco A ver Qué más Este me acuerdo Que lo tenía Un familiar En una cajita Perdón En un Nintendo Que parece cajita gris Y sus controles Son cuadraditos No manches Justamente era ese Porque después Se va al castillo Vean Ajá Miren Y ahora entiendo Por qué me dijo Que si era una joyita Y pues bueno Terminamos Con lo que es El Wii Y por aquí tenemos Lo que nos hace falta Que principalmente Son las Game Boy Y los cartuchos De Nintendo 64 Que realmente Vaya Es cuestión De adivinarle Algunos Porque La etiqueta Ya está bien Maltratada Miren un FIFA Qué otro hay Hardcore SW Muchos títulos De estos No me tocaron A mí Así que Miren este Star Wars Esta es la carrera De Pots 007 Qué más Ah Un dato curioso Este La variante rara Es la gris Ahí nomás Les dejo el dato Qué más Y qué más Puedo por aquí De NASCAR En el 2000 Imagínense 22 años Lleva para 23 Y pues De este lado Tenemos varios Cartuchos De Game Boy Desde el Game Boy Color Game Boy Advance Y el Game Boy Viejito Por aquí tenemos La mochilita Con licencia De Nintendo Donde podías guardar Tu Game Boy Miren Este era para El Game Boy Color O los tabiquitos Que había En los pocket Y en la parte De arriba Se guardaban Los cartuchos En la parte De atrás Se guardaban Más cartuchos O el cable O el cargador Y creo que era todo Ahorita vamos A ir por pilas Porque Pues no tengo Y tengo que probarlos Pero mientras ¿Qué tal Si les desbloqueamos El recuerdo A los que jugaron Mario Kart 10 Aquí ya tenemos Nuestro Nintendo Solamente que vamos A poner un soporte Porque esta pantalla Es medio latosa A este Nintendo Le falta Su plumita Elige un modo Es un Grand Prix ¿No? Yo siempre me iba Al 50 CC Porque ese es más fácil Miren Los carritos De Mario Luigi Peach Yoshi Creo que a Yoshi Siempre lo sacan Con ese carrito Roser Rob No manches Ese es mi compa Ese siempre Lo juego En el Smash Huesitos Daisy Toad Mario Y son todos No tiene muchos Personajes Probos con el Mario Mejor con mi compa El Rob Mejor se lo voy a enseñar A mi hermano Porque Él es el que siempre Pierde con este personaje Intenté probar Con estas baterías Pero ya están Bien viejas Y procedí a comprar De estas madres Que 18 baros Cada una Madres Pero ¿Cuál quieren probar Primero? El Game Boy Advance O el Color El Game Boy Color Es el antecesor Del Advance Y después del Advance Sigue el Advance SP Este es de mi hermano Por cierto Mientras Vamos a sacar Todo lo que son Los cartuchos Que tenemos aquí Y escoger Los que son Del Del Game Boy Color Uy Los cazafantasmas Chequen este Esta madre Tenía otra batería Bueno Pues les cuento Que Antes Las consolas No tenían vibrador Entonces Tenía que traerlo aparte Oigan Llevo bastante rato Intentando grabar Esta parte del video Que son la de los Game Boy Advance Pero vean Como se ve Todo el tiempo Que esté grabando En la pantalla Me van a ver A mi Y que tal les parece Si hago una segunda parte Donde también salga La colección Que tiene en su casa Y en donde tiene Todas las consolas Que incluso tiene Ataris Tiene Nintendo 64 Gamecube Tiene el Wii Tiene Xbox Tiene todas Básicamente Tiene todas Hasta aquí dejamos Este video Espero que les haya gustado Posiblemente No sea el último video Del año Que Estaré bastante activo Esta semana Y pues nada Nos vemos En un siguiente video Posiblemente Para los 10 mil Suscriptores Haga Un giveaway Entonces Déjame en los comentarios Que les gustaría Que les obsequiara Claro En un sorteo Obviamente Pues No les puedo obsequiar A cada uno de ustedes Y darles las gracias A todos ustedes Espero que sigamos creciendo Monetizar el canal Para poder Regresarles El cariño Que me han dado Nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!